Hola a la Miguel Ángel Roche, espero estés bien. En esta ocasión te voy a enseñar a instalar en tu Note 4 la cortina de notificaciones del S7 o estilo S7 como puedes ver aquí. Además de los cambios que vamos a tener por supuesto en la cortina de notificaciones, también vamos a encontrar algunos cambios en lo que es la UI del sistema. Estos cambios yo te los estaré enseñando más adelante. Y bueno, pues requisitos para poder hacer esto. Tu Note 4 debe tener Android 6.0.1 Marshmallow oficial, ya que solamente funciona en esta versión de Android y en la ROM original, es decir, no funciona en una versión de Android inferior y tampoco en alguna custom ROM, solamente como te digo en la ROM oficial y debe de ser Android 6.0.1 Marshmallow. E igual comentarte que en sí funcionan varias variantes del Note 4, yo abajo en la descripción del video te estaré dejando la información respecto a las variantes que es compatible, pero en este caso yo le pude probar en la variante N910C y ha funcionado perfectamente sin ningún problema. Por último, debes de tener previamente instalado lo que es un Custom Recovery, en este caso recomiendo que sea el Tingo Recovery Project. Si no sabes cómo instalarlo, de igual manera que abajo en la descripción del video te dejaré el link a este tutorial para que puedas instalarlo. Y bueno, pues sin más que decir, ¡vamos con el video! Lo primero que harás es descargar los siguientes tres archivos, como siempre yo aquí abajo en la descripción del video estaré dejando el link de descarga, que en sí sería la cortina del S7, la cortina del S7 sin lo que es el Sfinder y Quick Connect, que en sí serían estos que vemos aquí, estas dos opciones, y por último lo que es la cortina original del Note 4, por si no te llega a gustar ninguna de las cortinas del S7, puedas regresar a la original sin ningún problema. Y bueno, pues una vez que hayas descargado estos tres archivos, vas a proceder a moverlos a tu dispositivo, ya sea a la memoria interna o a la memoria externa, eso es indiferente. Sí te comento que como puedes ver, los archivos están en formato ZIP, así los vas a mover, no los vas a descomprimir. Y bueno, pues una vez que ya los tenemos movidos, vamos a proceder a apagar nuestro dispositivo y entrar a lo que es el Custom Recovery, aquí rápidamente voy a apagarlo, y entrar a lo que es el Custom Recovery. Bueno, pues una vez que estamos en el Custom Recovery, como te comentaba, de preferencia el Team One Recovery Project, vas a hacer lo siguiente, vas a ir al apartado de Install, vas a dar clic en donde dice Storage, y vas a proceder a seleccionar la partición donde moviste los archivos que descargaste hace un momento, si fue a la memoria interna, seleccionas Internal Storage, y si los moviste a la microSD, como en mi caso, seleccionas MicroSD Car. Una vez que has seleccionado la partición en donde moviste los archivos, das clic en OK, y por automático aparecerá la información de la partición. Bueno, pues ahora vas a proceder a localizar los archivos que descargaste y moviste, en mi caso yo los tengo en la carpeta llamada Cortina S7, una vez que los has localizado, vas a seleccionar la cortina del S7 que quieras instalar, ya sea la que no tiene la opción del S Finder y Quick Connect, o la que sí lo incluye, en este caso yo voy a seleccionar la que no incluye el S Finder y Quick Connect, una vez que has seleccionado la cortina del S7 a instalar, vas a deslizar la flecha a la derecha para confirmar su instalación, y vamos a esperar a que se instale. Una vez que ha terminado de instalarse, vas a dar clic en Reboot System, nos saldrá este mensaje de que el dispositivo no está roteado, vamos a dar clic en Do Not Install, y una vez que damos clic aquí, el dispositivo ahora reiniciará, y una vez que inicie, ya tendremos instalada la cortina de notificaciones del S7 en nuestro Note 4 sin ningún problema. Bueno, pues vamos a esperar a que inicie el dispositivo para poder continuar con el tutorial. Aquí el dispositivo ya inició, como te comentaba al principio del video, también vamos a encontrar algunos cambios en la UI del sistema, por ejemplo, puedes ver cómo el acceso a la cámara es al del estilo del S7, ya no tenemos el tradicional del Note 4. Voy a proceder a desbloquear el dispositivo y a mostrarte la cortina de notificaciones. Voy a hacer un acercamiento para que puedas verla mejor. Y bueno, pues, ¿qué cambios vamos a notar? Por supuesto, no está de más mencionar la nueva combinación de colores entre blanco y azul. Vamos a ver cómo las notificaciones ahora tienen unas esquinas redondeadas, que a mi criterio se ven bastante bien. Me gustó bastante este nuevo diseño. E igual, como puedes ver, en este caso yo instalé la versión sin lo que es LS Finder y Quick Connect y puedes ver cómo está funcionando sin ningún problema. Igual mencionar que algunos iconos de lo que es nuestra cortina de notificaciones, así como lo que son algunos toggles, pues han cambiado. Son distintos, la verdad que se ven bastante bien. Y bueno, pues en sí, esos son de los cambios que vamos a ver en nuestra cortina de notificaciones. Otro de los cambios que vamos a notar en la UI del sistema va a ser en la multitarea. Puedes ver cómo ahora las aplicaciones se muestran igual con unas esquinas redondeadas. La verdad, pues se ven bien, no me desagradó esta opción. Y bueno, pues en sí, esos son de los cambios que vamos a obtener con esta cortina del S7 o estilo S7. Ya para poder dar por finalizado este tutorial, para revertir los cambios es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es apagar nuestro dispositivo y entrar nuevamente a lo que es el Custom Recovery. Rápidamente voy a entrar al Custom Recovery. Una vez que estamos en el Custom Recovery, hacemos nuevamente lo mismo. Vamos al apartado de Install, procedemos a localizar los archivos que descargamos y movimos. Y ahora vas a seleccionar el archivo llamado Cortina Original N4. Que como lo dice su nombre, pues vendría siendo la cortina original del Note 4. Una vez que lo seleccionas, deslizas la flecha a la derecha para confirmar su instalación. Esperamos a que se instale. Una vez que ha terminado de instalarse, damos clic en Reboot System. Damos clic en Do Not Install. El dispositivo reiniciará. Y una vez que inicie, ya tendremos todos los cambios revertidos a los originales. Bueno, pues vamos a esperar a que inicie el dispositivo para poder continuar con el tutorial. Aquí el dispositivo ya inició y como puedes ver, pues ya tenemos nuevamente el icono tradicional al acceso a la cámara. Al igual que lo que es nuestras notificaciones, ya son nuevamente cuadradas. Ya no las tenemos, esas esquinas redondeadas. Ahí puedes ver como todo ya se revirtió a lo original y está funcionando perfectamente. Y bueno, pues en sí, esto sería todo. Espero te haya gustado y más que nada te sirva. Y nos vemos. Hasta la próxima.